Alemania en los años 30 tiene algo en común con Venezuela en los años 90. ¿Por qué? En 1932, Adolfo Hitler toma el poder en Alemania a lograr capitalizar el miedo y la inconformidad de los alemanes al haber sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, situación que provocó crisis políticas, sociales y económicas en este país. Por otro lado, en 1999 Hugo Chávez toma el poder en Venezuela a lograr capitalizar la preocupación, la molestia de una gran cantidad de venezolanos ante políticas que provocaron desigualdad económica y social en este país latinoamericano. Esto es importante porque Hitler siendo un líder nacionalista y Hugo Chávez un líder socialista, ambos con corrientes ideológicas tan distintas lograron colapsar de la misma manera la democracia en sus países e instaurar un gobierno antidemocrático. Hoy en México existe la preocupación de que podamos llegar a tener un gobierno autoritario en este país, pero también es cierto que existe una gran deuda social con una gran cantidad de personas en nuestra sociedad. Es por eso queremos reconocer que una sola persona no va a venir a resolver los problemas que existen en nuestra sociedad mexicana. Y por otro lado, debemos lograr atender esos problemas reales de las familias reales de nuestro país. Las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y la clase política deben voltear a ver esas grandes causas sociales que tanto hacen falta, como la falta de empleo, la inseguridad, los problemas de salud. Esto es importante porque debemos atender esa gran deuda social, no solamente porque es lo mejor históricamente, sino porque es lo correcto socialmente. Amigos de Yo Influyo, mi nombre es Juan Antonio López Valjar, nos vemos a la siguiente.